Razer Jet 1018, 10B, 1022, 1022M, CP-1215 y CP-1515, presione 1 Para multifuncionales, modelos M1120 y M1319, presione 2 Para otro equipo de impresión o de escáner, presione 3 Para regresar al menú anterior, presione 8 Para impresoras blanco y negro de escritorio, presione 1 Para impresoras poco de niño, presione 2 Para impresoras multifuncionales superiores a L4000 Hola, buenas, buenas, soy Juan y le llamo porque mi hijo estaba haciendo un trabajo Y de repente, no sé por qué, la impresora ha dejado de imprimir Está bien configurada, no sé, no sé el problema, vamos De hecho le tengo aquí, Héctor, Héctor, ¿puedes venir? Sí, perdona, estaba ocupado Verás, me ha costado un pastón la impresora para el niño, ¿vale? Y no sé qué ha hecho, que lo ha roto, que te lo explique él Y yo me voy a hacer unas gestiones, ¿vale? Muchas gracias Hola, buenas Hola, buenas tardes, ¿de qué país nos estás llamando, disculpa? Eh, de España Ok, eh, nos dice que tu nombre es Héctor Héctor, sí, Héctor El crack Sí, Héctor, ¿cuál es tu apellido? El Zamardiego Pascual Zamadejo Sí, Zamadejo Ok, don Héctor ¿Cuál es su número telefónico? 613 613 Y tu madre con el coño parte nueces 913 1113 1013 1113 ¡¿Qué es eso?! 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 ¡Estoy esperando a ver qué número deseada?! ¡I crack, tío! Me duele todo el día La tía ni ha concertado la tía Se queda ahí callada en mi cena Se ha quedado con cara de Puggerface Si no ha sido Puggerface Ahí